Me ha empezado a insultar más a la peña, tú. Qué locura. En fin, hijo de la gran Berriki, tío. Ah, dímelo. Gente, esto es un puto temón, ¿eh? Me la pela lo que digáis los haters de los corridos que se tumban y de los corridos que están de pies. Me sudo la polla. Esto es un temón. Infra valorado, ¿eh? No puedo ver a Nathanael Cano, tío. Sólo me recuerda al Rubius, tío. De verdad, tengo la cabeza completamente rota. Nathanael Cano es que es el Rubius. Qué locura, tío. Sólo me puedo acordar de ese puto vídeo del Rubius, de verdad. Tengo la cabeza rota, tío. Nathanael Cano, de verdad, es el puto Rubius, tío. Buscad en YouTube. Nathanael Cano Rubius. Historia. Es increíble eso, tío. De verdad. Ibai, soy mexicano y a mí no me gustó. Tú no eres mexicano, chaval. Mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado. Me gusta lo caro, como Rafa Caro. La paré en el carro atronándome. ¿Quién coño es Rafa Caro? ¿Ha dicho Rafa Caro? Rafa Caro. Rafael Caro Quintero. A ver. Rafael Caro Quintero. Badiraguato, Sinaloa. Sí, ¿no? Es un ex-narcotraficante mexicano, chicos. Saludos para Jotamanda. Estaba claro. Cuando he visto Sinaloa y ex-narco… Estaba claro que esto iba a acabar ahí. O sea, ex-narcotraficante… Efectivamente. Ex-narcotraficante mexicano, fundador del cartel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México. Motivo por el que fue apodado como el narco de los narcos. Me cago en mi puta madre, tío. O sea, ¿cómo tienes que ser para que te llamen el narco de los narcos? O sea, tú imagínate que te llaman la droga de la droga. Con lo que se droga la droga. Gente, este en México es conocido. Este hombre sigue vivo. Este hombre sigue vivo, ¿no? ¿71 años? Rafael Caro Carrillo. Rafael Caro Quintero, perdón. Narco de los narcos. Badiraguato. Gente, ¿alguien es de Badiraguato? Condena. 40 años en prisión. 28 años preso. Capturado dos órdenes de AEE. Una orden de extradición a Estados Unidos. Rafael Caro Quintero, el más buscado del FBI. Hostia, chavales. Esto es arresto. Quintero fue detenido en la quinta La California. No sé qué es eso. Dentro de la comunidad de San Rafael, ojo de agua, en Alajuela. ¡Costa Rica! ¡Nadie de Costa Rica ha dicho nada! Le detuvieron en Costa Rica. El 4 de abril de 1985, junto a él fueron capturados José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Luis Beltrán, Miguel Lugo y Violeta Estrada Llaver. Con ellos estaba Sara Cosío, quien se encontraba acostada semidesnuda en una cama y con señales de un posible embarazo. Más posteriormente, ella declaró ser parte de Caro Quintero. Ella declaró ser parte de la banda. Su captura fue posible por la intervención de los teléfonos de la familia de Cosío. Sentencia. El 12 de diciembre de 1989, Caro Quintero fue sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Homicidio calificado, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. Se le asignó una condena acumulada de 199 años de cárcel, pero solo cumpliría 40 en prisión. Por ser el máximo permitido en las leyes mexicanas de la época. Gente, ¿lo habéis entendido? Os acabo de hacer historia. O sea, leer historia. ¿Historia de qué? Pues de una parte de México de esta canción. 200 años de cárcel. O sea, ahora mismo este señor ya ha salido de la cárcel, ¿correcto? Ando corrido, brindando con Ray Rosset. Ahora me mira tumbado, siempre embolado como debe ser. Es un verazo de feria, ando todo tatuado como Little Way. Ando bien, Flo Flan Sinatra. A la 9 de julio me siento guardel. Me anda buscando el gobierno. Si hubiera un problema, me pelo en él. Si hubiera un problema, me pelo en el jet, ¿ha dicho, gente? ¿Me lo podéis decir? ¿Me pelo? Sí, ¿qué es pelar, gente? ¿Me pelo como era en México? ¿Me pelo es? ¿Me la suda? ¿O cómo es? Ah, se fuga, ¿no? Huir, me piro, me pelo. Me pelo. En España me la pela es me da igual. Ibai, haz los deberes. Me la pela. Me da igual. Sí, ¿no? Sí, me la pela. Me la suda. Me la suda. Ey, nata, pélate la verga pa. Callar las tres letras, güey. ¿Pélate la verga? ¿Hacerte una paja? Ey, nata, pélate a la verga, pa. Ah, no, pélate a la verga, perdón. Pero un problema me pelo en el jet. Ey, nata, pélate a la verga. Es decir, vete a tomar por culo. Es decir, vete de ahí ya. ¿Me entendéis? O sea, si yo te digo pélate a la verga es vete ya. Vete ya. Es increíble como sé de todo, de la vida. Soy el Chocas 2 y me la sudo. Pélate a la verga, pa. Callar las tres letras. Hostia, en México se dice pa. Cayeron las tres letras, güey. ¿FBI? Soy muy callejero, tío. Soy muy callejero. O DEA. Bueno, pero FBI la ha tirado bien o no. Eh, la ha tirado bien. FBI podía ser FBI. Cayeron las tres letras. Códigos, dame la mano. Somos callejeros. Somos callejeros. Sí, 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 sí. Es la DEA, pero podría ser el FBI. Las tres letras. Vale, vale, vale. Letras, güey. Aquí le damos topón nosotros a la verga. Aquí le damos topón. Hostia, esto no sé lo que puede ser. ¿Qué es topón, chicos? Lo paramos, ¿no? Aquí le damos topón nosotros a la verga. Topón es paro. Topón, Ibai. Yo no sé lo que es. Los niños de México. Ah, le dan plomo. Ah, vale, vale, vale. Que se hace el apaño, ¿no? Jale ese viejo, pele esa la verga. Jale ese viejo, pele esa la verga. ¿Este audio a qué viene? ¿Este audio está hecho para la canción o cómo? He amantado, siempre he volado. Ahora me miran que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero hoy he gastado. Mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que está... A mí los corridos tumbados cada vez me gustan más por culpa del puto Micho, tío. El puto Micho me ha adoctrinado, tío. Bien empolvados, encapuchados, en la suburbán, los paquetes cargos. Traigo el R15 bien customizado. Y el logotipo 7 bien grabado. El juego cambia, los hícoles tapen. A más de uno los dejamos a pie. El viejo continente lo conozco bien. Llego a Barcelona y voy al WD. ¡Opa! El viejo continente lo conozco bien. Conoce bien Europa. Llego a Barcelona y voy al WD. Hotel Vela. Puede ser, gente, ¿no? Sí, al Hotel Vela. Gente, somos de calle, somos callejeros. Choca, choca, choca. WD tiene que ser el Hotel Vela, gente. Hotel Vela en Barcelona es uno de los mejores hoteles que hay en Barcelona, probablemente. Uno de los mejores hoteles. Un hotel, digamos que especial. Es un hotel especial. Pero claro, W en México es W, ¿correcto? Y aquí en España lo decimos W. Es raro decir W, ¿verdad? No, W. No, perdón. Aquí en España decimos W. Y en México W. ¿No? W. W. En España decimos W. 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 Correcto. No pregunto cuánta es lo que cuesta No más que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Hostia, esta barra va dura con pelotas. No más que me lo agreguen a la cuenta Me pregunto lo que cuesta Que me lo agreguen a la cuenta, tío. Esto es así, tío. Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta Me compré mi primer calle Fue a los 16 Andando en lo que ando Enemigos me busqué En diamantado Siempre he volado Miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado Pero ahí he gastado Muchos me han ganado No, no tan nervoso mucho, eh Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado En jesos crece en el peche innecesario Pero lo traigo en diamantado En diamantado Siempre he volado Mira que ando bien tumbado Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta No más que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta It's a wrap It's a wrap Ahora que cambia, esto lo había visto Capítulo 2 Este me parecía Miguel Ángel Silvestre Pero no, no es Esto mola De verdad Por culpa del puto Misho Yo soy adicto a esto, tío El que siga Misho en Instagram entenderá De verdad Es por su puta culpa, tío De verdad, eh Esto a mí me mola, macho Antes no me gustaba mucho Tengo que decirlo, eh Pero se me ha hecho el oído, eh Por acá ya no hay rastro De lo que conoces de mí Tienes más dudas o me bajo Por si hay algo mal por aquí A mi mamá el recado Le dije que cortamos Que no tengo tiempo Eso es Miami, ¿no? No Pero si dinero pa tirar Hoy se mueve diferente Entre clases de gente Y son puro delincuentes Estamos de moda Entre las de veinte Por Berri la gabardina Voy pa' Argentina Una mina que me tira Se pone celosa Cuando ella me mira No te sientas la mejor Fuiste una más del montón Hay alguno que se lo ha puesto en Instagram Qué locura Corridos Tumbados Me salga el Rubius Yo hago pila pa' rato Y aunque no somos tanto Me fumo un gallo y me levanto Aunque no quiera despertar El aire transitando Y tu recuerdo siempre llega Y otra vez te esperando Quiere que le dé lo que te dí Oye, mi hija, ¿qué es esto? El vestido es Valentino Su bolso el más fino Tomando del mejor vino La lavada no se corta el camino Por Berri la gabardina Voy pa' Argentina Una mina que me tira Se pone celosa Cuando ella me mira Va' colarte y olvidarte Nunca no fuiste bastante No te sientas la mejor Qué suerte Fuiste una más del mundo Está recargando Edgar El del Barbo Stars Muy bien, eh Muy buena puntería, eh Eso en el Valorant Son 20 de daño No tengo que hacer los huevos Está muy bien, eh Mola mucho Me gusta más la primera Que la segunda En diamantado, eh A mí me gusta más la primera Sé que en el chat no Por lo que he leído A mí me gusta más la primera, eh A mí me gusta más la primera, gente En el chat he visto que no Pero a mí sí Es que a mí la letra Esta de me han fallado Pero he seguido para arriba No me han parado A mí esto me encanta Ese es el flow que a mí me gusta Va a estar infravalorada Esta music session Va a estar infravalorada Ahora me miran tumbado Siempre bien volado Siempre bien volado Es como que Siempre bien volado Es como que siempre estás bien, ¿no? Siempre estás como en alta Puede ser, gente Como siempre estás Siempre bien volado Vas fumado, ¿no? ¿Podemos decirlo? Sí, ¿no? Más o menos Sí, ¿no? Ay, Roser Ahora me miran tumbado Siempre bien volado Como debe ser Es un brazo de feria Ando todo tatuado Como Little Wayne Ando bien flow, flan, sin atrás La 9 de julio Me siento Gardel Me anda buscando Me siento ¿Me siento, gente? ¿Gardel? Carlos Gardel Carlos Gardel Fue un cantante Compositor Y actor De cine argentino Nacido En el siglo XIX Y falleció En 1935 Este Carlos Gardel Argentino A ver Esto se me entiende, ¿eh? Es que, gente A mí os tengo que decir A mí esta música, por ejemplo Me gusta Me gusta Y si No se sabe Asi No 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 Gracias por ver el video